Hola. Su impaciencia puede hacer que el problema sea más difícil de resolver. Debes mantenerte racional sin importar lo que enfrentes. La relación entre tú y tu otra mitad no es demasiado pacífica. Dos personas suelen ser demasiado testarudas, les gusta hacer lo suyo y no quieren meterse en el agua con la otra persona. Es posible que ganar dinero no progrese tan fácilmente como le gustaría hoy. Necesita encontrar el problema existente para solucionarlo. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del video. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. La luna está en Libra. El planeta Mercurio transita retróbrado por Escorpión y el planeta Urano, que es tu regente, está en Aries, retróbrado. Este domingo está cargado de situaciones que demandarán tu atención, tanto en tu vida amorosa como familiar y personal. Tu pareja reacciona de una forma inesperada, tranquilo, ya se le pasará, puede ser consecuencia del tránsito retróbrado de tu regente, el planeta Urano, por el elemento fuego. Sigue las señales de tu cuerpo y cuida más tu salud. Si necesitas descansar, no te extralimites. Equilibra tu vida y verás cómo te sientes mejor. Se ha iniciado un ciclo de muchos cambios y te sentirás envuelto en una especie de remolino laboral o social. Quizás debas dejar un empleo que no te conviene o mover una persona de su puesto, hazlo todo sin apresurarte. Cuidado porque podrías caer en alguna trampa romántica y sufrir una decepción si no piensas bien lo que haces. Alguien que está jugando contigo descubre su engaño y contrario a lo que podría pensarse no te sientes desilusionado, sino tranquilo. Ten presente que mientras tu regente, Urano, esté retróbrado no todo lo que se presenta es claro y evidente. Mucha atención en tu casa y en la calle porque hay una propensión a estar algo distraído y esa falta de concentración podría causar un pequeño accidente, como caída o resbalón. Ya estás advertido, ahora queda de tu parte tomar medidas. Aunque en el pasado no hayas tenido el éxito esperado en tareas de equipo, ahora estás en una mejor disposición para acometer felizmente empresas nuevas en las cuales contarás con la asistencia de tus compañeros de trabajo. Están llegando a tu vida nuevas relaciones, amigos y personas que comparten muchos gustos e intereses comunes y con las cuales sería interesante establecer relaciones económicas, quizás algún negocio participativo entre todos. No obstante, hazlo todo cautelosamente pues tu regente, Urano, continúa retróbrado. Tarot y horóscopo de hoy, domingo 3 de diciembre de 2023 Aries Hoy podrían surgir una serie de acontecimientos inesperados que alteren tu día. Aries, a veces podrías sentir que todo está en tu contra y, sea lo que sea lo que planees hacer, siempre vas a encontrar algún obstáculo. Deberías mantener la calma y demostrar una actitud combativa y resuelta. De hecho, incluso vas a poder superar estos inconvenientes, pero también es cierto que has conocido tiempos mejores. No desperdicie las oportunidades que a través de socios o de parejas puedan representarse para afianzar su situación material y financiera. Especialmente préstele mucha atención a las palabras de acuario en este día, aunque eso implique que deba olvidar viejas cuestiones. El mal aspecto de la luna junto con el regente del cigo, Marte, en un signo hostil, puede provocar desavenencias en la familia. Intente contener su espíritu y volverá a reinar la calma en su hogar. Si es de los arianos que disfrutan del arte audiovisual, es un buen momento para ir a ver una película. No se arrepentirá. En tu hogar no debe caber la melancolía. Ni tú ni tu pareja pueden anhelar otros abrazos y besos. Aunque quizás tu pareja lo haga por coquetería, esto puede herirte. Sea un juego o no, debe detenerse. De ti se espera la excelencia, es hora de recuperar tu prestigio y aumentar tus ingresos. Prepara un acto impactante para convencer a tus superiores de tu valía, sin miedo y con entusiasmo. Buscas equilibrio entre cuerpo y mente, pero estás renuente a hacer lo necesario. Es un buen día para superar prejuicios y nutrir tu armonía espiritual con yoga. Hoy, tus números de la suerte serán 3 12 55 60 64. El naranja fuerte será tu color de la suerte. Tauro. No siempre te sentirás en sintonía con las personas de tu entorno y con los acontecimientos a los que te tendrás que enfrentar hoy. De hecho, esto proviene en gran medida de ti porque estarás particularmente dividido en muchos temas y tus emociones muy a menudo pueden tomar el control. Así que, Tauro, tendrías que conceder más espacio a la razón y no dejarte desestabilizar por algunas tormentas magnéticas pasajeras. No despliegue lo peor de su signo, la testarudez. ¿Por qué siempre va a querer convencer a los demás de que ellos están equivocados si no usted? En general, los astros lo beneficiarán ampliamente, siempre y cuando aprendan a ser flexibles en su manera de pensar y de comportarse. Si va a comprarse ropa, piense seriamente si va a usar a menudo esa camisa que tanto le impactó. Luego podría parecerle un poco ridícula. Hoy aplicará, en todo lo que emprenda, su fortaleza y perseverancia taurina, así como su notable capacidad sensual. Se sentirá voraz e irresistible. Debe vivirlo con plenitud. Hoy, tus números de la suerte serán 636-37-4453. El amarillo fuerte será tu color de la suerte. Revisa la distribución equitativa de responsabilidades en tu relación. Ambos deben comprometerse de igual manera para mantener una convivencia justa y armoniosa. Mantén el enfoque en lo individual antes que lo colectivo. Estás trabajando arduamente y serás recompensado. Es hora de sanar y avanzar. No puedes permitirte el aislamiento. Debes estar donde sólo tú puedes administrar y proteger. Géminis En este día de hoy deberías tratar de controlar mejor tus emociones y confiar en tus sentimientos. Algunos elementos inesperados podrían alterar un poco el juego y la gente recurrirá a tu capacidad de reacción e improvisación. Géminis, tendrías que saber integrar nuevos datos en tu pensamiento y utilizar tus conocimientos para construir una respuesta adecuada y constructiva dirigida a las pequeñas dificultades que tendrás que superar. Las reuniones con amigos se verán beneficiadas al amparo de la impulsiva y vital luna ariana. No se niegue a ninguna invitación recibida. La espontaneidad será su mejor arma de seducción. La influencia planetaria tan afín le permitirá que reciba grandes muestras de aceptación social. En el plano amoroso, no sea hoy muy intempestivo con sus manifestaciones de interés hacia una persona que lo atraiga. Venus está en una posición que no le es del todo favorable. Demore sus intenciones para una mejor ocasión. El terreno profesional le requiere hoy toda su versátil atención. No es día para dar lugar a distracciones u olvidos. Si las redes sociales y los teléfonos causan controversias en tu relación, limítalos y evita discusiones innecesarias. No permitas terceros en su relación. Reconoce que otros pueden saber más que tú, incluso en tu área de expertiz. Aprender de ellos es una oportunidad para crecer. Elimina las emociones negativas de tu vida. No importa si alguien te debe, no vale la pena buscar reparación que afecte tu estabilidad emocional. Hoy, tus números de la suerte serán 5458636877. El púrpura fuerte será tu color de la suerte. Cáncer. Hoy te podrías ver abrumado por múltiples emociones y sentimientos que surgirán desde lo más profundo de ti. Cáncer, no deberías preocuparte porque no hay nada patológico en esto, sino que simplemente es el fruto de introspecciones pasadas que ahora te empujan a la acción y así se manifiestan, como a través de estallidos de ideas. Es un poco tumultuoso y desestabilizador, pero qué perspectiva tan rica. Hoy, tus números de la suerte 1334434959. El rosa fuerte será tu color de la suerte. Si no quiere empezar el día con el pie izquierdo, no discuta con un miembro de su familia por trivialidades como el punto justo del café o la hora exacta en que las aves emprenden vuelo hacia sus nidos. Madure a tiempo y evite las conversaciones que no conducen a ningún lado. Nadie las aprecia realmente. Trate de no hacer todo guiado sólo por las preferencias afectivas. A veces es preciso actuar con más frialdad aunque a primera vista tenga la sensación de no estar siendo justo. Use la cabeza y deje que el corazón se encargue de tomar decisiones en otros momentos de su vida. En una relación de pareja, se crea una nueva entidad que los impulsa hacia metas compartidas. Abrazar la cercanía que a veces tu pareja busca es vital. Si sientes que tus advertencias pasan desapercibidas, actúa y busca a alguien con poder de decisión. Editarás consecuencias mayores y ganarás crédito. Una angustia inexplicable te ha despertado hoy. Escuche esta señal y haz esa llamada pendiente que has pospuesto. Leo. Cuanto más intentes sopesar y racionalizar los problemas que tienes, más difícil será que encuentres soluciones concretas. Leo, deberías abandonar un poco tu lado cartesiano y tener en cuenta tus emociones e intuiciones. Tú no eres un ordenador y tu corazón tiene razones que la razón no entiende. Primero tendrías que intentar comprender y sentir lo que sucede dentro de ti. Sacarás conclusiones más tarde. Hoy, tus números de la suerte serán 59367194. El gris fuerte será tu color de la suerte. Es muy aconsejable que los amores pasionales no le lleven a descuidar sus finanzas y su economía. El control de los gastos será una materia que no debe desaprobar de ninguna manera en la jornada de hoy. Será esto imperioso. Ocuparse de la salud es también una forma de quererse, tema en el que los leones son expertos. No lo olvide. Las reuniones con compañeros de trabajo pueden ser un gran beneficio para su futuro laboral. No subestime la importancia de mantenerse sociable y mucho menos piense en la posibilidad de elegir un plan mejor en esta jornada. Todo dará sus frutos a su debido tiempo. Eventos incontrolables han revelado insatisfacciones en tu pareja. Es hora de dialogar y entender su situación. Recibirás un pago inesperado, pero sé sensato y evita derrocharlo. Utiliza esta ayuda para afrontar tus desafíos económicos. Cuando el ruido te abrume, busca momentos de silencio para conectarte contigo mismo y recuperar tu equilibrio. Virgo En este día de hoy podrías conocer a alguien que te parezca extremadamente atractivo. Pero, contrariamente a lo que estás acostumbrado, es posible que de repente te vuelvas muy tímido. La energía planetaria de la jornada no te ayudará mucho a recuperar tu capacidad de hablar con ese alguien. Virgo, deberías hacer sólo lo que sientes. Si prefieres concentrarte en tu trabajo en lugar de en tu vida amorosa, tú decides. Sólo tú sabes lo que es bueno para ti. Organizar una cena en su casa para pocas personas le permitirá distraerse un poco de las actividades laborales que tanto tiempo le demandan. Desenchúfese. Con la luna en el propio signo tendrá el ánimo necesario para poner todo en orden en su casa como hace tiempo planea. Yoga, control mental o algún tipo de técnica de meditación lo ayudará notablemente a relajar los nervios y beneficiarán su salud. El ojo crítico de Virgo puede ser infalible. Pero sepa elegir el momento para decirle a ese amigo que la ropa que lleva le queda pésima. Ponga en práctica toda la diplomacia y el tacto que la situación amerita. Celebra el éxito profesional de tu pareja sin reservas, ya que su logro es también el tuyo. Para aumentar tus ingresos, trabaja con mayor calidad y esfuerzo. No hay atajos para el éxito financiero. Acepta la ayuda de aliados en tu salud y busca guía para mejorar tu alimentación, ejercicio y bienestar general. Hoy, tus números de la suerte serán 427-64-90-91. El marrón fuerte será tu color de la suerte. Libra. Es posible que en este momento estés enamorado. Te sientes literalmente magnetizado y esa persona ocupa gran parte de tu mente. Si es así, deberías dejarte llevar por esa fuerza invisible que va más allá de ti. Tu instinto e intuición van a ser verdaderas guías a las que vas a tener mucho interés en seguir. Libra, no tendrías que ocultar más tus sentimientos porque contigo hay grandes posibilidades de éxito. Hoy puede ser uno de esos días en que sólo querrá estar tendido bajo el sol. Venza la pereza si no quiere tener problemas laborales con sus jefes y, sobre todo, con sus compañeros. En pocos días tendrá la oportunidad de disfrutar de ese esperado descanso que su cuerpo y, sobre todo, su mente necesitan imperiosamente. Sus finanzas pueden experimentar un repunte si sabe utilizar más su intuición, en lugar de dudar interminablemente ante cualquier decisión. Anímese a invertir que los astros le brindan hoy todo su amparo. El único enemigo es usted mismo. Evalúe sus opciones pero no deje pasar la oportunidad. Evita ceder a chantajes en tu relación, establece reglas para prevenir esta dinámica que afecta a ambos. La comunicación es clave. La inversión requiere paciencia, observa el entorno y actúa en el momento adecuado. La espera es una virtud en las finanzas. Reconstruye tu relación con tu cuerpo. Aprende a disfrutarlo y no lo veas como una fuente de obligaciones separada de ti. Hoy, tus números de la suerte serán 20-27-40-59-75. El rojo fuerte será tu color de la suerte. Escorpio. Tal vez deberías intentar salir de tu visión romántica de las historias de amor de película y volver a la Tierra. La vida es mucho mejor que el cine aunque este último te haga soñar. Toda relación romántica tiene sus fortalezas y debilidades. Por una razón muy simple, nadie es perfecto. Escorpio, deberías aceptar hacer algunas concesiones en tus ideales de infancia o corres el riesgo de ser muy infeliz. Es hora de que madures. Hoy, tus números de la suerte 11-24-36-65-90. El azul fuerte será tu color de la suerte. Evite desperdiciar este día donde tiene luz verde para iniciar un romance fascinante, por ir a visitar a esos parientes aburridos. Reprograme la visita y dedíquese con toda su energía al plano amoroso donde usted será muy bien recompensado. No lo dude más. Si está haciendo arreglos en su hogar, permita que el resto de la familia también pueda opinar. Evite hacer valer solo su criterio. Allí, usted no vive solo y podrá escuchar algunas ideas que no se le había ocurrido. Abra el juego y tendrá la posibilidad de vivir estas conversaciones como una verdadera experiencia familiar. Reaviva la magia del amor anticipándote a los deseos de tu pareja. Sorpréndela hoy con algo especial que secretamente desea. Mejora la gestión de tus gastos, prioriza las necesidades antes que los caprichos y busca ayuda de un contador para ordenar tus finanzas. Enfrenta la desazón que sientes. Evita preocuparte por lo que no puedes controlar y practica la meditación para aliviarla. Sagitario. Si tiendes a desempeñar con facilidad un papel paternalista con ciertas personas, es seguro que hoy la gente recurrirá a tus consejos y sabiduría. Quizás se trate de un colega que no pueda terminar un proyecto. A menos que sea un amigo que está pasando por un periodo de decepción amorosa. Sagitario, no deberías dudar en mostrarte atento y amable. Puedes aportar muchas cosas a las personas de tu entorno. Si tiene algún tema de salud que resolver, no lo postergue pensando que más adelante contará con más ímpetu para decidirse. Dedíquese tiempo para invertir en su cuidado personal. Destinar buena parte de las energías agitarianas a las relaciones laborales será la mejor forma de canalizar las influencias astrales del día. Adelante trabajo y ahorre tiempo libre para esos días en que se siente con ganas de holgazanear un poco. Habiendo sido superada la adversidad provocada por el mal tránsito de la luna, sentirá que su seducción no reconocerá límites. Tal vez hoy sea una buena idea intentar con esa persona que siempre miro de lejos y nunca se animó a conocer. Hoy, tus números de la suerte serán 2744-7879. El verde fuerte será tu color de la suerte. Rompe la rutina en tu relación saliendo a nuevos escenarios. Un cambio de ambiente revitalizará la energía entre tú y tu pareja. No agotes tus recursos. Establece metas realistas y cuida tanto tus bienes materiales como tu salud. No esperes a que aparezcan síntomas preocupantes. Cuida de tu cuerpo de manera preventiva, atendiendo factores de riesgo como la presión, el azúcar y el colesterol. Capricornio. Deberías tomarte el tiempo necesario para pensar antes de precipitarte. Es posible que necesites revisar tus posiciones en lo que respecta a tus relaciones con los demás, particularmente con tus parejas sentimentales. Quizá, Capricornio, hoy te vas a dar cuenta de que tu naturaleza despreocupada e ingenua no siempre te hace un favor. Está claro que depende de ti ver si quieres cambiar tu actitud y conocer gente que pueda tomarte más en serio. No olvide que su capacidad intelectual y su espíritu para hacer negocios están muy favorecidos astrológicamente en esta jornada. Aproveche el momento y saque todos los beneficios posibles de esta situación. Es poco usual que las cabras renuncien a mantener la apariencia familiar, pero más de una querrá hoy mandar a su familia al polo norte. Pronto cambiará la configuración planetaria y las cosas volverán a la normalidad. Incluso el equilibrio de los nativos, que tanto necesitan. La mejor forma de arrancar el día será concentrándose en el trabajo que tiene entre manos sin que los rumores lo aparten de este ámbito. Hoy, tus números de la suerte serán 10-28-32-50-69. El naranja fuerte será tu color de la suerte. No se puede controlar las emociones de otra persona ni descalificar sus sentimientos. En lugar de recriminar, ayuda a tu pareja a lidiar con su melancolía y apóyala. Para generar riqueza, a menudo debes enfrentar situaciones incómodas y hacer cosas que no te gustan en el trabajo. Si no estás contento, siempre puedes considerar un cambio. Protege tu mente de la negatividad que te rodea. Descarta pensamientos negativos que debiliten tu fortaleza y busca rodearte de energía positiva. Acuario. Probablemente hoy vas a ser el rey de la noche. Estás radiante en estos momentos y todos querrán beneficiarse de tu calidez y dinamismo. Tienes una visión original de la vida y de los problemas que ésta puede plantearte. Acuario, tendrías que dejar que tu visión del mundo se exprese sin restricciones. Es una fuerza real que te nutre y también puede ayudar a los demás. Las personas que se encuentren contigo van a tener mucha suerte. Hoy, tus números de la suerte serán 247-6080-94. El amarillo fuerte será tu color de la suerte. El encuentro con personas de mucho empuje y optimismo permitirá encontrar nuevas soluciones a un problema profesional de vieja data. No siempre la cuestión es tener que innovar en todo. También es bueno preguntarse para qué se hace lo que se hace. No desperdicie energía de este encuentro. Si no quiere terminar este día de pésimo humor, controle su tendencia a dar respuestas innecesariamente sarcásticas a su pareja. Hacer caso de rumores que no se encuentran totalmente confirmados no logrará más que quitarle un precioso tiempo que puede aprovecharse mejor. Saque a relucir sus dotes de buen cocinero y deje las diferencias para otro momento. Recuerda que el amor es una guía en la vida. Valora los consejos que tu pareja te da con buena intención y escuchalos. A veces, debes tomar decisiones audaces para romper la inercia y hacer que las cosas avancen en el trabajo y los negocios. Hoy es un día para actuar con audacia. Sal de tu aislamiento emocional y conecta con los demás. Escucha, comparte y reconecta con tus vínculos emocionales para recibir energía positiva. Pisis Este va a ser un día hecho para que dediques un momento a tu relación sentimental. El amor necesita vidilla y toques de sorpresa para mantenerse. No dudes en hacer todo lo posible para que sea así. Finge que es la primera vez que intentas seducir a tu pareja. Pisis, disfrutarás mucho aportando ligereza y placer a tu vida diaria. Una pequeña llama es suficiente para iniciar un gran incendio. Hoy, tus números de la suerte serán 2741708187. El púrpura fuerte será tu color de la suerte. Por la mala posición de la luna hoy puede exhibir un nivel de confusión y de indecisión capaz de irritar hasta a las personas más tranquilas. Las reacciones impulsivas, ya sean en el ámbito del hogar o en el plano profesional, no son las más indicadas. Medite antes de actuar y ejerce el control sobre sus expresiones. Los excesos en la comida o en la bebida pueden ser pésimos para la salud de los peces. Recuérdelo a la hora de sentarse a la mesa. Gracias a los rayos lunares, la sexualidad y la pasión del signo pueden alcanzar alturas inmensas. Todo esto con mucho romanticismo. Además, atiende las peticiones concretas de tu pareja, que son justas y beneficiarán tu salud y bienestar. No requieren un gran esfuerzo y serán positivas. Visualiza el éxito con fuerza y convicción. Debes concebirte en el futuro como alguien que ya ha logrado lo que deseas. Abre espacio en tu mente para la prosperidad. Da pasos para abordar tus asuntos de salud pendientes. Supera la apatía y la negatividad, y comprende que mejorar tu dieta, ejercicio y bienestar es más factible de lo que crees.